¿Qué dirás si la luna para de brillar y las estrellas se caigan al mar? ¿Dónde estarás? Si tal vez la lluvia empiece a caer, yo me pongo a cantar canciones de amor. ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, mi amigo, no se ponga a hacer? ¿Quién no sabe que una piedra va a caer y no encuentro a mi mujer? Eso no es verdad, no puede ser. ¿Quién no sabe que el cielo va a caer? ¿Dónde está mi mamá? ¿Y dónde está mi mujer? ¿Qué dice el negrito? ¿Qué dice el negrito? ¿Qué dice el negrito? Ya no canta el negrito Ya no canta el negrito Ya no canta el negrito No canta el negrito No canta el negrito Ya no canta el negrito Así no canta el negrito ¡Suscríbete al canal!